Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más Música Música Mírame a los ojos como yo te miro Leerás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Que voy a quererte cada día más 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 Tú Rápido